Muy buenas familia Hortíbanera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo una técnica alucinante para reproducir cualquier planta totalmente gratis y que nunca falla. Si queréis saber cómo se hace os invito al vídeo por completo, recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada y sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, primero de todo, y como ya va siendo costumbre en el canal, vamos a ver los materiales que necesitaremos para reproducir cualquier planta con este curioso método. Vamos a precisar una navaja o un cuchillo para hacer algunos cortes. Yo utilizaré esta navaja insertadora, que la verdad es que funciona de categoría, luego la veréis en acción. Muy importante, si sois menores de edad, pedir supervisión al adulto, ¿vale? Porque el tema de los cortes hay que tener mucho cuidado. También precisaremos unas bridas o unas cuerdas, yo utilizaré estas bridas que tenía en almacén, pero ambas opciones son igual de buenas. Unas botellas, de estas de plástico pequeñitas, que te vienen el zumo, el agua... Estas a mí me las dieron, no me gusta comprar plástico, intento evitarlo en la mayoría de lo posible. Pero bueno, cuando consigo botellas de estas, las guardo para mis experimentos. Es importante que sean transparentes y con tapón, ¿vale? Luego entenderéis el porqué. Como es lógico, también precisaremos agua, que luego os contaré qué tipo de agua es la mejor para hacer este tipo de esquejes. Y un enraizante. El enraizante es opcional, pero para según qué plantas nos vendrá de categoría. Como es lógico, también vamos a precisar una planta donante, de la cual sacaremos nuevas plantitas. Como digo, este método sirve para cualquier árbol, ya sea ornamental, frutal o incluso arbustos. Así que si los esquejes no se os dan bien, os animo a que lo probéis, ya que estoy seguro que os encantará. Yo como ejemplo voy a reproducir la higuera que tengo en el jardín, ya que da unos higos muy sabrosos y quiero poner alguna en el bosque de alimentos. Vamos donde tengo la higuera y os sigo contando más cositas. Como podéis ver, mi higuera está preciosa, con un montonazo de hojas nuevas, súper sanas y la verdad es que este año les di una buena poda. Para obtener plantas con esta técnica, sea la planta que sea, mi consejo es que escojáis aquellas ramas que veis más vigorosas y sanas. También un dato muy importante, que ahora entenderéis por qué, tenemos que escoger ramas que tengan crecimiento vertical, como esta de aquí por ejemplo. La forma para reproducir la higuera en mi caso, con esta técnica, consiste en cortar en la base de la rama que escojamos, hacia arriba, ¿vale? Llegaríamos un poco a la mitad y tiramos hacia arriba, sacando como una lámina. Es importante no pasarnos de la mitad y en este punto, tened mucho cuidado, no os vayáis a cortar. Cortaremos como mínimo un tramo de unos 5 centímetros hacia arriba, aproximadamente. Seguidamente, cogemos nuestra botellita, le hacemos como una ventana, ¿vale? Con la navaja, con las tijeras, cada uno con lo que prefiera, donde introduciremos la rama que brevemente cortamos. Con la ayuda de una brida o una cuerda, sujetaremos esta botellita a la rama. Una vez sujeta, le quitamos el tapón, lo llenamos con agua, volvemos a colocar el tapón y listo. En este punto es donde entra la importancia de que la rama seleccionada sea vertical. No solo salen muchas más raíces, sino que el agua va a durar mucho más tiempo y no tenemos que estar llenándola tan a menudo. Imaginar escoger una rama que está apuntando hacia abajo, pues la técnica fallaría por completo. En cuanto al llenado, vamos a utilizar agua a ser posible reposada. Ya sabéis, que no tenga cloro. En mi caso, voy a añadir un enraizante, que ahora luego os mostraré, que la verdad es que lo he probado en varias ramas y ha funcionado de categoría. Dicha la teoría, voy a ponerme para que veáis todo esto en práctica, paso a paso, sin perder detalle. Y ahora continuamos. ¡Suscríbete al canal! Como habéis podido ver, el proceso es súper sencillo. Deciros que existen muchas más formas o métodos, incluso se puede hacer perfectamente con una bolsa de plástico, pero para mí con una botellita es mucho mejor, más simple y cabe destacar, que esto no me puedo olvidar, la importancia de que el trozo que hemos cortado siempre esté en contacto con el agua, ya que es por ahí donde van a salir las nuevas raíces. Y bueno, dicho esto, comentaros también que he utilizado el enraizante ecológico de nuestros amigos de Cultivers, los cuales nos han hecho un descuento, por si os interesa, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. La dosis que he utilizado han sido 10 milímetros diluidos en 2 litros de agua, y esa agua es la que he utilizado en otros experimentos, en otras pruebas, las que vamos a ver ahora más adelante, durante la primera semana. Cuando se me ha acabado el líquido o el preparador enraizante, ya he utilizado agua normal. Ahora que ya sabes cómo se hace este método, voy a por unas tijeras de podar, y os enseño el que preparé yo hace aproximadamente un par de meses, para que veáis las raíces que tiene y qué tal se dio. El siguiente paso consiste en cortar la rama y cortar la botella con mucho cuidado para no dañar las raíces. No os preocupéis porque lo vamos a ver todo paso a paso para que no perdáis detalle. Luego prepararé un buen sustrato, una maceta, planto al arbolito, y en cuanto lo tenga listo, os cuento más cositas. ¡Suscríbete al canal! Como habéis podido ver, he cortado esta rama de aquí y por aquí arriba, ya que esta era muy grande, me ha dado un poco de lástima, pero le va bien para sacar nuevas raíces y que su guía principal esté aquí en el centro. Si os fijáis veréis que hay pequeñas yemas. La verdad es que la planta ha salido muy bien. Como os digo, si esto sale recto no pasaría nada, pero así le iba a perjudicar el crecimiento. Además, con este corte, lo que es nuestro futuro arbolito va a sacar muchas más raíces. También lo he puesto en esta maceta de aquí, para que la planta gane mucha más fuerza, y cuando vea que sus raíces asoman por abajo, ya la plantará en su lugar definitivo, que es en el bosque de alimentos. Deciros que al ser un acodo no precisa ningún tipo de injerto, ya que va a dar los mismos frutos que la planta donante. Por raro que suene, cuando hacemos acodos o esquejes, lo que estamos haciendo son clones de la planta original. Por otro lado, comentaros también que el sustrato que he utilizado es uno universal, le he puesto algo de humus de lombriz, lo cual va a mejorar la retención de humedad y también los nutrientes del mismo. Para ir terminando, deciros que es un método súper práctico, y dependiendo un poco del árbol que nos interese reproducir, puede tardar un poco más o un poco menos. La verdad es que la higuera es de las que menos tardan. Por último, deciros que si lo probáis, tengáis mucha paciencia, ya que las raíces pueden tardar en salir, y como digo, esto dependerá de la especie que nos interese reproducir, y que le realicéis un buen mantenimiento. ¿Pero qué es un mantenimiento? Bueno, en este caso simplemente es cada dos o tres días, revisar nuestra botellita, ver que tenga suficiente agua, y si vemos que falte, pues tan solo tenemos que rellenar la botella y listo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que si la botella se queda sin agua, pues las raíces van a empezar a secarse, y todo nuestro trabajo se echará a perder. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de todo corazón que os sea de utilidad. Si tenéis cualquier duda, la resolvemos bajo en los comentarios, y siguiendo la dinámica de vídeos anteriores donde os lanzaba una pregunta, por pantalla dejo a las tres personas que acertaron la pregunta anterior, que era si es verdadero o falso que aquí hemos cultivado sandía cuadrada, la respuesta es verdadero, os dejaré el vídeo en la descripción de este, y la pregunta de esta semana es la siguiente, ¿qué materiales utilicé para hacer la siembra con el método CONIVAN? Ya sabéis, las tres personas que acierten primero, aparecerán en el vídeo de la semana que viene. Por pantalla, os voy a dejar el típico botoncito, por si queréis uniros totalmente gratis a la familia ortibanera, y un vídeo que estoy seguro que os encantará. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!